Hay un alto nivel de participación, los compañeros y compañeras que nos honran con su presencia en el grupo de trabajo están implicados totalmente en abordar y en determinar cuáles van a ser los retos, procurar medidas para la resolución de esos retos y ahora entraremos con el siguiente punto que es la determinación de los actores. Bien, muy bien, hay pequeños problemas de adaptación del método, generalmente somos personas dedicadas a hablar y expresar nuestras ideas y es muy difícil que se nos contente o se nos conforme con el solo hecho de redactar en un post y ir poniendo un panel, por lo tanto hay intentos de abordar debates, pero bueno, hemos buscado un espacio y se podrá debatir las propuestas de actuación, por lo tanto, bien, el aspecto, el fenómeno de la sala, una participación genial y la impresión, no la primera, yo creo que continuará, estoy absolutamente seguro, genial. La gente participa y estamos buscando verdaderas propuestas para el relanzamiento de este segmento en Andalucía que, bueno, que a pesar de los números, porcentajes y ratios de participación en el turismo andaluz y español, bueno, pues yo creo que es muy importante. ¿Quién va a los sitios solamente para tomar el sol? Va a un sitio a tomar el sol efectivamente donde haya posibilidades, pero además atendiendo, bueno, pues al conocimiento de la zona donde va, porque se ha lanzado culturalmente una oferta que le da atractiva y quiere conocer, quiere conocer su cultura y, bueno, en realidad, pues forma parte de todo el turismo transversal.